Buenos días a todas y a todos. Pasamos ya a la fase final de este seminario doctoral en el que hemos estado tres días debatiendo sobre la modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos compartidos en el marco de las becas europeas de investigación y movilidad del premio europeo Carlos V concedido a don Marcelino Oreja. La intervención del último investigador correrá a cargo de Alejandro Sánchez Frías, que es investigador pre-rectoral en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga, que además nos va a hablar un tema que de alguna manera da continuidad a la intervención anterior porque vamos a seguir hablando de derecho y en este caso de derecho, el derecho penal de la Unión Europea y cómo el derecho en definitiva debe ser un pilar para reforzar el compromiso de los derechos fundamentales y los valores europeos. Le estará acompañando, como en la sesión anterior, la profesora Teresa Freises, catedrática Jean Monnet-Azperson y catedrática y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con lo cual, le dejo a ella ya la audiencia, la palabra, para que haga la presentación inicial del ponente y del tema que va a tratar. Teresa, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por todo lo que me aporta estar aquí en este seminario tan interesante. Ahora se trata de que nos haga su exposición, de su investigación, señor Alejandro Sánchez Frías, que es investigador en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga, que cuenta con estudios en la Universidad de Salamanca, Máster en Estudios de la Unión Europea y después el Máster del Derecho Europeo del Colegio de Brujas. También ha sido visitante e investigador en el Max Plan Institute de Heidelberg y realiza su tesis doctoral sobre temas que están, en cierta manera, vinculados a lo que nos va a exponer, porque es sobre derecho internacional y terrorismo. Claro, nos va a situar en aquello que la Unión Europea nos ha marcado, que es un contexto jurídico multinivel. Es un multinivel legislativo, distintos niveles parlamentarios, parlamento europeo, parlamentos nacionales, parlamentos regionales con competencias legislativas. Hay también un multinivel en el Ejecutivo, pero no existe tan claramente un multinivel en lo judicial, porque ahí hablamos más bien de diálogos entre tribunales que no en el establecimiento de distintos niveles jurídicos. Claro, son diálogos entre tribunales que pueden ser internos, a través de las apelaciones, la cuestión de inconstitucionalidad en nuestro caso, entre los internos y los internacionales, cuando se acude a Estrasburgo, a Luxemburgo, al Tribunal Internacional de Justicia, de la Haya, al Tribunal Penal Internacional, o también diálogos entre los propios tribunales internacionales, que cada vez va a ser más intenso, sobre todo, si conseguimos que alguna vez se llegue a producir la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ahí existirá también otro tipo de diálogo que irá más allá del que ahora se produce entre unos y otros. Claro, en el ámbito de la Unión Europea nos situamos más bien en lo que llamamos cooperación civil y cooperación penal, porque no tenemos un Código Penal Europeo, pero sí tenemos normas de derecho penal en Europa. Se hacen armonizaciones de tipos penales. A veces, a partir de la adopción de reglamentos o directivas, el derecho penal de los Estados miembros va variando porque se van armonizando los tipos penales. También hemos armonizado mucho las garantías procesales, sobre todo a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha ido penetrando a los sistemas de garantías internas en todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Y luego tenemos instrumentos específicos de cooperación judicial, complejos, que nos han planteado problemas importantes a nosotros. Por ejemplo, la Orden Europea de Detención y Entrega. Vamos a ver si es necesario reformarla o si lo que habría que hacer es interpretarla de otra manera. Porque, claro, lo que tampoco puede ser es que los Estados lleguen a ser reticentes a utilizarla porque no se fíen de que exista realmente o no cooperación con el Estado al cual se le pide la detención y entrega y entonces se retraigan los Estados para no hacerlo, para no presentar esa euroorden. Máxime cuando no ha habido una transposición armonizada, por ejemplo, de la directiva de los juicios en ausencia, que nosotros no hemos abordado este tema y, por lo tanto, reo que se escapa, pues ya vamos a ver si lo pescamos. Y ese es realmente un problema. La orden de protección, la orden de protección a víctimas de todo tipo de delitos, que tiene unas especificidades para víctimas, por ejemplo, del terrorismo, para víctimas de violencia en general o para víctimas de violencia de género, pues también es un instrumento que necesita todavía de mucha pedagogía para que funcione. Por ejemplo, yo en Polonia he tenido que, lo miras, negociar la aplicación a víctimas de violencia de género con el arzobispo, porque allí cuando las personas tienen un problema de ese estilo no se les ocurre ir al abogado, se van a ver al cura. Entonces, digamos, hay que a veces tener imaginación para ver cómo se forma a los jueces en la aplicación de este tipo de normas o la más reciente orden de investigación. Todo ello nos sitúa, pues, en un marco en el cual, a pesar de que en derecho penal hay una reserva de soberanía importante en los estados, pues ese derecho penal, si resulta que lo tenemos que plantear dentro de una Unión Europea, en donde hay unos derechos de ciudadanía, en donde hay una libertad de circulación y residencia, en donde hay toda una serie de normas que son comunes, que pueden conducir, digamos, a prácticas que a lo mejor pueden ser en un momento determinado mal interpretadas y se cometen delitos, pues habrá que ver de qué manera se va avanzando en ello porque el proceso de integración pues también necesita de una garantía penal que sea más o menos armónica en el conjunto de los estados miembros. Así que me parece que es muy oportuno que hayas escogido este tema para tratar en tu tesis doctoral y aquí en esta disertación porque realmente, pues, es algo importante en el contexto de la integración europea y que el hecho de que no tengamos un código penal no significa que sea menos importante que si lo tuviéramos. Gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Academia de Yuste por invitarme a presentar este último trabajo, esta última ponencia, lo cual me hace mucha ilusión pero también pone sobre mis hombros una obligación muy importante que es la de no rebajar el nivel del seminario hasta ahora dado el nivel y la calidad del resto de intervenciones de mis compañeros. Así que eso es lo que voy a hacer, lo que voy a intentar, por lo menos llegar a ese límite tan alto que me han impuesto. El tema que he elegido para la investigación para este trabajo ha sido el de crisis en el derecho penal de la Unión Europea como una señal para reforzar el compromiso con los derechos fundamentales y los valores europeos. Y quería comenzar recordando como hacía el profesor Elbert en la sesión de ayer, aunque no está hoy, ese origen económico que tenemos en un principio en el proceso de integración europea. Termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos los padres fundadores de lo que ahora es la Unión Europea como Jean Monnet o Konrad Adenauer con esa idea de una integración económica, una economía fuerte, una economía que garantizase la paz y se inició poniendo una serie de recursos al principio sobre el control de una alta autoridad que en aquel momento era el carbón y el acero, las dos materias primas de la industria armamentística de la época, pero como pudimos ver ese proceso de integración después se fue ampliando. Ya no estamos solo con carbón y el acero sino que nos extendemos al resto de bienes, a la libre circulación de personas, de servicios y de capitales, lo que hoy en día conocemos como el mercado interior o el mercado interno. Y hemos tenido la oportunidad de ver también a lo largo de este seminario cómo este proceso de integración ha avanzado mucho con lo que tenían pensado esos padres fundadores. Nadie se podría pensar que estaríamos hablando de retos en temas de democracia, de los pilares de los derechos sociales en la Unión Europea, de una unión bancaria, de las políticas migratorias o de una Guardia Europea de fronteras y costas o incluso de la salida de un Estado miembro como hemos visto en esta última intervención. Todo ello es, digamos, la versión positiva, la versión más favorecedora del proceso de integración europea. Pero esta libre circulación, esta integración, también tiene una serie de consecuencias que no son tan positivas. Y estoy hablando de la misma forma que las personas se mueven libremente, también se mueven con más facilidad los criminales. Tenemos una criminalidad cada vez más transnacional que no conoce de fronteras mientras que la jurisdicción de los Estados miembros sigue estando dentro de las fronteras soberanas. Los criminales no tienen esas fronteras a las que deban enfrentarse. Entonces, este problema se introduce con lo que se conoció con el Tratado de Maastricht en 1992 por la cooperación en asuntos de justicia interior y que con el Tratado de Amsterdam pasaría a llamarse el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia con un régimen de cooperación en materia penal. Tenemos aquí, entonces, lo que se viene conociendo como el binomio de libertad individual y de seguridad colectiva que conocemos en tantos ámbitos que para garantizar la seguridad del conjunto, del colectivo, es necesario restringir la libertad individual. ¿Qué sucede? En tiempos de crisis este binomio, esta balanza, se altera. Se altera en favor del elemento securitario y en contra de las libertades individuales en tiempos de crisis como podemos pensar el de la amenaza terrorista que hemos sufrido recientemente en Europa. El objetivo de esta presentación va a ser, por tanto, ver cómo esta inclinación que hemos tenido recientemente, esta descompensación, ocasiona distorsiones y desconfianzas en la cooperación penal entre los Estados miembros. Para ello, analizaré brevemente en un primer paso cuáles son los aspectos básicos del derecho penal europeo y cómo se relacionan con las libertades individuales, con los derechos fundamentales y a continuación, como se ha mencionado en la presentación, me centraré en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a este respecto que no es demasiado abundante pero sí es muy rica en sus razonamientos. Y comenzando con este derecho penal europeo, pues sucede como con el resto del ordenamiento jurídico de la Unión Europea que se basa en dos ejes principales, el reconocimiento mutuo y la armonización. El reconocimiento mutuo que lo recogemos en el artículo 82 del Tratado de Funcionamiento establece el reconocimiento de sentencias y resoluciones judiciales en materia penal entre los Estados miembros. Yo creo que aquí para el que no tenga claro este concepto es muchísimo más fácil pensar quizá en el ámbito del mercado interior que es quizá el que todos tenemos más claro. El origen de este principio de este principio de reconocimiento mutuo lo tenemos también en el mercado interior. Con una famosa sentencia que todo el que se ha dedicado al derecho europeo la conoce que es la sentencia Casis de Dijon pero que en cualquier caso la explico brevemente nos encontramos pues al principio de la integración europea y tenemos a una empresa francesa que fabrica legalmente en Francia un licor denominado Casis de Dijon e intenta comercializarla en Alemania. ¿Qué sucede en Alemania? Que allí tienen una ley de pureza en el tema de las bebidas alcohólicas y te dicen que el Casis de Dijon no tiene un nivel de alcohol suficiente para ser considerado bebida alcohólica en Alemania. Entonces, alegan que esto es para proteger a los consumidores como no tiene suficiente alcohol no se puede vender como bebida alcohólica. Bien, parece un poco extraño mencionar esto en el tema de derecho penal europeo pero cuando hablamos del principio de reconocimiento mutuo en derecho penal pues prácticamente es lo mismo reconocimiento de sentencias y resoluciones judiciales de otro Estado miembro por ejemplo las sentencias españolas en un país como Bélgica, Francia o Alemania pues de la misma forma que tienes que reconocer que una bebida alcohólica legalmente comercializada en un Estado miembro puede venderse en otro pues una sentencia válidamente emitida en un Estado miembro debe reconocerse en otro. Bien, el objetivo por tanto de este principio es la cooperación rápida y eficiente entre los Estados miembros a la vez que se mantienen esas normas nacionales. Seguimos teniendo el Código Penal Español y seguimos teniendo la normativa alemana o francesa. Este principio se extiende al espacio de libertad, seguridad y justicia desde el mercado interior pero hay que destacar una diferencia que cuando estamos hablando del mercado interior y del principio de reconocimiento mutuo este principio sirve para garantizar las libertades individuales. Pensemos por ejemplo en el ejemplo de Casis de Dijon sirve para que este empresario francés pueda ejercer su libertad de empresa sea cual sea el país en el cual quiere vender sus productos. Entonces está a favor de las garantías individuales el principio de reconocimiento mutuo pero ¿qué sucede en el espacio de libertad, seguridad y justicia cuando se reconocen sentencias en materia penal? Nos encontramos en el escenario justamente opuesto. El principio de reconocimiento mutuo está sirviendo para restringir unas libertades individuales. ¿Por qué? Porque te está permitiendo detener, te está permitiendo entregar a un individuo en otro Estado miembro. Hay una extensión del poder punitivo de los Estados miembros gracias a este principio de reconocimiento mutuo. Entonces se llama igual mercado interior en el espacio de libertad, seguridad y justicia pero la lógica y los efectos son muy diferentes. ¿Y qué sucede? Para este reconocimiento mutuo para esta confianza mutua es importante que los Estados tengan confianza entre ellos. No es fácil que los Estados confíen entre ellos en un ámbito como es el del ius punien y como es el del derecho penal porque como dirían palabras de Max Weber supone compartir el uso legítimo de la violencia que tiene el Estado y que se hace con el derecho penal contra el individuo. De manera como mencionaba anteriormente la profesora Teresa Freix que mientras haya más diferencia entre los derechos penales de los Estados miembros menos van a confiar los Estados miembros entre ellos. Si los códigos penales alemán y francés son diferentes o el español y el belga son diferentes entonces es más difícil reconocer una sentencia de otro Estado miembro. ¿Qué sucede entonces? Pues aparece el segundo eje del derecho penal europeo y de otros muchos partes del ordenamiento que es el de la armonización. ¿Que los derechos penales son distintos y eso dificulta el reconocimiento mutuo? Bueno, pues para ciertos puntos vamos a intentar armonizar las leyes nacionales y que así no haya problema de confianza entre los Estados miembros. Supone así compartir el monopolio. La solución normalmente suele ser a través de directivas europeas directivas que establecen por lo general unas normas mínimas de derecho procesal y penal procesal y sustantivo en materia penal contra una serie de crímenes que se consideran los más graves. Se ha legislado hasta el momento en tema de trata de seres humanos blanqueo de capitales explotación sexual infantil y terrorismo. Para todos estos crímenes los códigos penales nacionales ya tienen una serie de elementos y definiciones comunes e incluso existe una armonización en las penas mínimas que deben tener los Estados para este tipo para este tipo de delitos. Y dentro de este reconocimiento mutuo hay que fijarse en cuál ha sido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de ver cómo se coartan las libertades individuales en favor de la seguridad colectiva en esta materia. Y casi toda la jurisprudencia que como repito no es mucha del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia gira en torno al principal instrumento de reconocimiento mutuo que es la orden europea de detención entrega también conocida como euroorden. Se define como una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega en otro Estado miembro. Es un concepto que antiguamente era el de extradición pero que en la actualidad pues en la Unión Europea se ha transpuesto con un mecanismo mucho más rápido teóricamente y más eficiente. ¿Cuándo se puede denegar una euroorden? Bien, pues los artículos 3 y 4 de su decisión marco recogen una serie de razones por ejemplo pues la persona acusada sea un menor que haya amnistía con respecto a ese tipo de delitos en el Estado de ejecución que ya se le haya juzgado a la persona o que el delito haya prescrito. Pero ¿qué sucede con los derechos fundamentales? ¿Puede denegarse una orden europea de detención y entrega porque se sospecha que hay una violación de los derechos fundamentales en el Estado que está pidiendo la entrega en el Estado que está emitiendo la euroorden? Si por ejemplo es España la que emite una euroorden ¿puede denegarse la euroorden que ha pedido España porque se considera que en España se violan los derechos fundamentales por poner un ejemplo? Bien pues aquí si echamos un vistazo a la jurisprudencia yo he distinguido en una primera parte entre la jurisprudencia pre-Lisboa y post-Lisboa ¿y por qué he hecho esta diferenciación? Pues porque la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea antes del Tratado de Lisboa bien estaba aprobada se aprobó en Niza en el año en el año 2000 pero no era un instrumento jurídicamente vinculante era más un documento político entonces por eso he hecho esta distinción bien en la jurisprudencia en la jurisprudencia no sé si esto se quita no bueno en la jurisprudencia pre-Lisboa se realiza esta pregunta ¿vale? ¿puede denegarse una euroorden precisamente por posible eliminación de derechos fundamentales? y dice el Tribunal de Justicia en una serie de sentencias que corresponde al Estado de emisión o sea al Estado que está enviando la euroorden controlar el respeto de los derechos fundamentales y que sólo se puede denegar una euroorden por los motivos de los artículos 3 y 4 de la decisión que no incluyen la protección de los derechos fundamentales entonces se descarta el control posterior en ejecución en el Estado que recibe la euroorden de los derechos fundamentales ¿por qué? porque se presume un alto respeto de los derechos fundamentales en todos los Estados miembros y que por tanto debe garantizarse y este término es clave la efectividad del derecho penal europeo esta primera línea jurisprudencial es clara y entonces pensamos si puede cambiar con con la jurisprudencia poslisboa o sea entra en vigor el Tratado de Lisboa y ya la Carta de Derechos Fundamentales no es un instrumento político es parte del derecho primario está al mismo nivel que los tratados entonces podría pensarse bueno pues la jurisprudencia posterior igual tiene en cuenta los derechos fundamentales como causa de denegación de una euroorden en el Estado de ejecución en el Estado que va a detener y entregar a esa persona se realiza la pregunta en este caso era en la sentencia del caso del caso Rado que implicaba que implicaba Rumanía y pese a que la abogada general que digamos la persona que te da más o menos una orientación al Tribunal de Justicia no vinculante sobre cómo debería ser la sentencia la abogada general Charpston dijo que efectivamente los derechos fundamentales deberían tenerse en cuenta a la hora de denegar una orden europea de detención y entrega el Tribunal de Justicia mantuvo la posición anterior a Lisboa la importancia de la orden europea de detención y del reconocimiento mutuo para el mantenimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia y de la seguridad de toda la Unión Europea esta línea pero Lisboa por tanto se mantiene por la efectividad del reconocimiento mutuo y pasamos a una sentencia que me da un poco más temido comentar porque se han especializado mucho los constitucionalistas que es el caso Meloni y digo también que lo han comentado mucho los constitucionalistas porque es la primera cuestión perjudicial planteada por el Tribunal Constitucional Español en este caso un caso italiano tenemos al señor Meloni que es acusado de fraude en Italia y huye a España se inicia un procedimiento penal en Italia se le condena en varias instancias en absencia en rebeldía ¿vale? y esta persona está en España se inicia una orden europea de atención y entrega una euroorden por Italia y España y al juez español se le plantea el siguiente dilema porque interpretando el artículo 24.2 de la Constitución española que es el derecho a la tutela judicial efectiva no era posible entregar a esta persona si no se garantizaba que habiendo sido condenada en rebeldía tuviese derecho a recursos una vez que estuviera en Italia cosa que en Italia no era posible entonces se plantea por parte del Tribunal Constitucional Español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por primera vez puedo denegar una euroorden basándome en mi interpretación del derecho a la tutela judicial efectiva de la Constitución Española y aquí pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues mantuvo de nuevo la jurisprudencia de Lisboa y dijo en este caso que no ¿vale? y es aquí muy ilustrativa porque te dice el Tribunal de Justicia y cito que aplicar en este sentido a la Constitución del Estado miembro interpretando así el derecho a la tutela judicial efectiva conduciría al poner en cuestión la uniformidad del nivel de protección de los derechos fundamentales definido por esa decisión marco la de la orden a contravenir los principios de confianza y reconocimiento mutuo que ésta pretende reforzar y por consiguiente a comprometer su efectividad entonces no puedes utilizar la interpretación del artículo 24 de la Constitución Española porque es más protector que el de Italia es incluso más protector que el de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por tanto no se puede denegar en esa base de euro y con ello pasamos a una sentencia bueno a un dictamen que es incluso más demoledor que Meloni que es el dictamen 213 que muchos conocerán porque fue con el cual el Tribunal de Justicia denegó la posibilidad de la entrada de la Unión Europea en el Convenio Europeo de Derechos Humanos es un dictamen muy largo pero que lo que a mí me interesa en materia de reconocimiento mutuo es muy claro porque dice y cito otra vez porque es muy ilustrativo cuando aplican el derecho de la Unión los Estados miembros en virtud de ese mismo derecho deben presumir que los demás Estados miembros respetan los derechos fundamentales tenemos que presumirlo de forma que les está vedado no sólo exigir a otro Estado miembro un nivel de protección nacional de los derechos fundamentales superior al garantizado por el derecho de la Unión como estaba haciendo España por el caso de Italia sino incluso verificar salvo en supuestos excepcionales lo marco si ese otro Estado miembro ha respetado efectivamente en un caso concreto los derechos fundamentales garantizados por la Unión es decir que aquí con el dictamen 2.13 tenemos dos obligaciones negativas para los Estados miembros la primera que cuando les llega una Euroorden no pueden pedir al Estado que emite la Euroorden un nivel de protección de los derechos fundamentales superior al europeo ¿vale? eso en primer lugar y en segundo lugar que tampoco puede controlar la protección de los derechos fundamentales europeos ni el nacional ni el europeo y el europeo en casos excepcionales ¿vale? esto evidentemente fue muy criticado por la doctrina sobre todo porque en la orden europea de investigación que mencionaba anteriormente sí se reconoce los derechos fundamentales como causa de denegación y es un mecanismo muy similar al de la Euroorden pero bueno esta ha sido la postura del Tribunal de Justicia en la Unión Europea en un primer momento ¿y qué sucede? bien pues que esta posición que mantiene el Tribunal de Justicia en la Unión Europea pues en cierto modo puede defenderse cuando estamos en un escenario general de protección de los derechos fundamentales de los Estados miembros y por un alto nivel de respeto de las instituciones europeas ¿qué sucede en un escenario como el actual con todos los contextos todas las crisis que se han mencionado aquí de derechos fundamentales y valores europeos? ¿qué sucede en un contexto de presión de los flujos migratorios que por ejemplo el pasado 3 de junio se presentó un recurso ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de abogados franceses acusando a la Unión Europea y sus políticas migratorias elaboradas también por Frontex de crímenes de lesa humanidad algo la verdad bastante chocante ¿qué sucede cuando en Estados miembros tenemos una oposición al Estado de Derecho como se mencionaba con el caso de Polonia cuando tenemos movimientos de secesión interna dentro de los Estados miembros o incluso de la salida de los Estados miembros de la Unión Europea? claro ante esta situación mantener esa postura de la efectividad del derecho penal europeo de aplicar una euroorden sí o sí es mucho más complicada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es lo que paso a analizar a continuación la primera crisis la primera situación que he querido que he querido mencionar es la de las prisiones en Hungría y Rumanía durante muchos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido condenando a estos países por sobrepoblación carcelaria y por tratos inhumanos y degradantes y se le plantea por parte de un tribunal alemán de un tribunal de Bremen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso Aranjosi ¿vale? en el que se repite otra vez la misma pregunta si a mí me llega como autoridad alemana como tribunal alemán una euroorden de Hungría de Rumanía y tengo sospechas de que si esta persona se entrega a ese país la van a meter en una prisión húngara en una prisión rumana donde va a estar en una celda de tres personas pues veinte y que seguramente se ha sometido a tratos inhumanos y degradantes pues tengo dudas sobre si llevar a cabo esa euroorden puedo alegar la protección de los derechos fundamentales otra vez para evitar la aplicación del euroorden bien aquí el Tribunal de Justicia comienza recordando prelisboa ¿vale? todas las sentencias anteriores pero como el diablo está en los detalles se fija en esa coletilla que ponía el Tribunal de Justicia en el dictamen 2.13 de que el reconocimiento mutuo puede limitarse solo en supuestos excepcionales claro ya entramos con la excepcionalidad que puede significar exactamente a continuación recuerda que la prohibición de tratos inhumanos y degradantes tiene un carácter absoluto que no puede hacerse un balance en ningún momento y aquí el Tribunal de Justicia por primera vez reconoce la posibilidad de que el Estado de ejecución que en este caso era Alemania pueda controlar la protección de los derechos fundamentales en el Estado de Misor en Hungría o Rumanía cuando tiene serias dudas de que hay deficiencias sistémicas y generalizadas en la protección de los derechos fundamentales de ese Estado miembro que puede que debe intercambiar información con ese país sobre el Estado de las cárceles y a partir de ahí sacar sus conclusiones es el primer cambio que tenemos en la jurisprudencia a este respecto y en este caso se ha sido muy alabada por la doctrina porque consigue un equilibrio entre derechos fundamentales y la aplicación del derecho europeo por un lado permite al Estado de ejecución controlar cuando tiene muy serias dudas los derechos fundamentales y por otro lado también establece un procedimiento de control que implica que debe haber deficiencias sistémicas y generalizadas en un Estado miembro en la violación de los derechos fundamentales digamos que consigue un cierto equilibrio que hasta ese momento no existía ¿Cuál es la segunda situación? Bien se ha mencionado ya en varias de las ponencias que hemos tenido a lo largo de este seminario que es la de la reforma judicial en Polonia y el Estado de Derecho no me voy a extender mucho con el contexto porque ya lo hizo don Marcelino en su ponencia inaugural y no quiero quedar en ridículo así que simplemente decir recordar que cuando llega el partido de libertad seguridad y justicia en el año 2015 se realiza una serie de reformas en el Poder Judicial que la comisión de Venecia dice que esas reformas van contra el Estado de Derecho van contra la independencia judicial y eso que había sido el propio ministro de asuntos exteriores de Polonia el que había pedido ese informe le salió el tiro por la culada tampoco porque la comisión de Venecia dijo que esa reforma no debería haberse llevado haberse llevado a cabo en este contexto la comisión europea inicia el procedimiento sancionador del artículo 7 que explicó don Marcelino anteriormente por riesgo de violación grave del Estado de Derecho pero simplemente mencionarlo ya lo explico usted no voy a no voy a centrarme ahí si me voy a centrar en una sentencia que atañan a Polonia y que está muy relacionada con la activación del artículo 7 del tratado de la Unión Europea en el caso LM de marzo de 2018 se le presenta a un tribunal irlandés una euroorden de Polonia claro ¿qué duda le surge aquí al tribunal irlandés coaccionado digamos por la defensa por la defensa del señor que se pedía la extradición puedo entregar a un individuo que está en mi territorio a Polonia cuando tengo serias sospechas de que hay una violación del derecho a la tutela judicial efectiva porque no hay independencia judicial en Polonia ¿puedo yo aplicar ese euroorden? en este caso el tribunal de justicia de la Unión Europea siguió lo que sentó unos meses antes en el caso Aranjosi en el caso de Rumanía y de Hungría y estableció que claro ese riesgo de violación del derecho a la tutela judicial efectiva se puede deducir de una serie de situaciones por ejemplo que se haya activado el artículo 7 del tratado de la Unión Europea eso ya es una señal clara una alerta roja de que no se está respetando el estado de derecho en un estado miembro que hay deficiencias sistemáticas y generalizadas que ven independencia del poder judicial y que por tanto Irlanda podría ejercer esa protección de los derechos fundamentales como estado ejecutante y en un supuesto ya excepcional de negar o suspender una euroorden claro aquí podemos ver que las consecuencias de la activación del artículo 7 van mucho más allá de la suspensión de los votos en el consejo si los estados miembros ya no confían en ti porque no respetas los valores europeos como el estado de derecho pues la cooperación penal también se acaba porque ya no cumples los principios las reglas básicas del juego entonces desconfianza y bloqueo de la cooperación penal que puede encontrarse en un caso como el de Polonia y un tercer caso que en principio no iba a introducir en esta ponencia pero que como vi que la anterior era sobre el Brexit pues decidí introducirla en el último momento la crisis que todo el mundo conoce que es la de la salida del Reino Unido de la Unión Europea muy mediática se ha hablado aquí de Irlanda se ha hablado de Gibraltar consecuencias que puede tener para la economía libre circulación incluso quién será el próximo primer ministro británico etcétera o primera ministra pero parece que no que va a ser primer ministro por los candidatos que tenemos bien la pregunta que yo hago aquí que no es quizás tan conocida es qué efecto de la salida del Reino Unido en la cooperación penal por los estados miembros tiene esta salida y como esta es una pregunta muy larga me he centrado en qué sucede con las euroórdenes que está dictando o ha dictado ahora mismo Reino Unido ¿vale? esta es la pregunta que se le presenta al Tribunal de Justicia en el caso R.O no es que sea el nombre de la persona sino que por temas de protección de datos por ocasiones se ponen simplemente unas letras en 2016 le llegan a Irlanda órdenes europeas euroórdenes por parte del Reino Unido sobre un individuo que había sido condenado por asesinato por violación y por provocar varios incendios se presenta el caso ante los tribunales irlandeses y este señor pues estaba jurídicamente muy bien defendido la verdad viendo cuál era la defensa es importante porque en primer lugar el abogado penalista que se ve que tenía en aquel momento conocía la perfección que unos meses antes se había aprobado el caso Aranjosi se había dictado el caso Aranjosi en el Tribunal de Justicia y dice las cárceles del Reino Unido están mal hay tratos inhumanos y degradantes hay sobrepoblación carcelaria en las prisiones británicas así que Aranjosi entonces claro se inicia el procedimiento que mencionaba información entre las autoridades irlandesas y británicas y se siguen todos los pasos y al final por el tribunal irlandés llega a la conclusión de que en Reino Unido se respetan los derechos fundamentales en las prisiones y el segundo argumento que es bastante mejor porque el primero no era tan novedoso es que decía la defensa de este señor si se entrega a mi cliente a Reino Unido existe el riesgo de que vaya a cumplir condena en la prisión de un país que para entonces ya no será miembro de la Unión Europea que no estará bajo el régimen de protección de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que además todo el tiempo que ha estado en prisión detenido en Irlanda no lo va a poder descontar del tiempo de prisión que le condenen en Reino Unido aquí la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido un poco más conservadora que las anteriores porque en primer lugar te dice que hay que mantener las normas vigentes de cooperación penal del espacio de libertad y justicia hasta que Reino Unido salga de la Unión Europea de manera efectiva teniendo en cuenta las posibles disposiciones transitorias o no lo interesante está otra vez en las excepciones porque dice no descarto no se descarta al Tribunal de Justicia la suspensión o rechazo cuando existan igual que en Aranyosi serias y fundadas razones para creer que en el futuro no se respetarán adecuadamente los derechos protegidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿y cómo hacemos este análisis de futuro? ¿cómo tenemos esa bola de cristal para saber si se van a respetar los derechos fundamentales o no en Reino Unido en un futuro? pues nos da en el Tribunal de Justicia dos factores el nivel de protección nacional de los derechos fundamentales y la pertenencia o no al Convenio Europeo de Derechos Humanos claro y ahí enlazo con la pregunta que hacía Isabel en la exposición sobre el Brexit de que había amenazas por parte de sectores del gobierno británico de salirse del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque como decía pues restringía la soberanía bien posible consecuencia de que esas amenazas se hagan muy serias pues que cuando llegue otra euroorden por parte del Reino Unido el juez irlandés o el que sea diga hay riesgo de que el Reino Unido salga del Convenio Europeo de Derechos Humanos eso ya es una razón seria y fundada para pensar que en un futuro no se va a garantizar la misma protección de los derechos fundamentales y además nivel de protección nacional también hay otro sector del gobierno británico bastante fuerte que aboga por una reforma de la Human Rights Act que digamos la ley de derechos fundamentales británica para restringirla pues si eso también se lleva a cabo pues es posible que ya tenga dos razones para creer que en un futuro el nivel de protección de los derechos fundamentales en Reino Unido sea más bajo y que por tanto a día de hoy no le concedamos euroórdenes a Reino Unido que además es uno de los países que más las utiliza porque fue uno de sus principales creadores la idea de la euroorden de Europol de Eurojust y de toda la cooperación penal está detrás en gran parte el gobierno británico entonces vemos aquí una vez más las consecuencias que puede tener una situación de crisis para el derecho penal europeo y para la cooperación entre los Estados miembros y hasta aquí he hablado del principio de reconocimiento mutuo que era el primer eje del derecho penal europeo y ahora quisiera pasar muy brevemente al segundo que es el de la armonización intentamos tener unos crímenes una definición de crímenes y de penas similares en todos los Estados miembros y entonces armonizamos con directivas me centro en la última directiva que tenemos en este sentido que es la directiva de 2017 de lucha contra el terrorismo que surge como consecuencia de ese fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros que tan de boga se ha puesto en Europa con el auge del Daesh con el auge del denominado Estado Islámico ¿qué son esos combatientes terroristas extranjeros? son nacionales o residentes de un Estado que se viajan a otro Estado con propósitos terroristas como Siria o Irak y vuelven a su Estado de nacionalidad y residencia y cometen atentados eso lo pudimos ver en los atentados de París en noviembre de 2015 en el caso más sonado ¿cuál fue la respuesta internacional al respecto? pues a nivel de Naciones Unidas resolución 2178 del Consejo de Seguridad que llama a los Estados miembros a criminalizar una serie de conductas por ejemplo viajar al extranjero con propósitos terroristas financiar u organizar estos viajes un testigo que cogió el Consejo de Europa con el protocolo de Riga y llama también a los Estados a criminalizar los viajes y esto es nuevo a recibir reclutamiento pasivo por ejemplo acceder a una página de internet que pueda tener contenidos terroristas con el teórico propósito de formarse para ser un terrorista así como la financiación de este tipo de actividades y ya por último llega la Unión Europea en 2017 coge el contenido de los dos instrumentos anteriores y saca la directiva de 2017 de lucha contra el terrorismo que recoge prácticamente lo mismo que en el protocolo de Riga solo que también incluye penas mínimas a establecer para este tipo de delitos por parte de los Estados miembros ¿cuáles han sido las críticas por parte de la doctrina de derechos fundamentales ante esta respuesta normativa? pues que tiene un impacto desproporcional en ese equilibrio entre los derechos fundamentales y la garantía de la seguridad colectiva ¿por qué? porque no sé si algunos habrán visto esta película de Tom Cruise que se llama Minority Report que se habla del precrimen de que se te condene por un crimen que todavía no has cometido pero que se entiende que es posible que vayas a cometer pues ese es la principal crítica porque se está condenando por acceder a páginas web en algunos países por comprar billetes de avión o viajar a determinados estados en los que tú tienes que demostrar antes de salir que vas a viajar con propósitos legítimos o sea la carga de la prueba es tuya de que vas a viajar no para ser un terrorista sino por ejemplo para ser parte de una ONG mientras que lo normal sería al revés que fuese la policía la que investigase para demostrar que vas a un estado para cometer un acto un acto de terrorismo o para formarte entonces ha sido muy criticado porque se están criminalizando conductas legítimas de acceso a páginas web de compra de billetes de avión que se hace cada día por ciudadanos con razones muy legítimas y porque se puede aplicar según como se interprete a situaciones pues que implican pues líderes religiosos libertad de prensa etcétera etcétera eso es digamos la crítica general en el caso de la directiva de lucha contra el terrorismo la crítica concreta además ha sido que por lo general la comisión europea tiene una práctica que consiste en realizar un estudio de impacto en los derechos fundamentales de las normas que va a aprobar en el caso de la directiva de lucha contra el terrorismo y pese a que el parlamento europeo insistió en varias ocasiones la comisión europea no hizo ese estudio de impacto no dijo cómo podían impactar los derechos fundamentales la aprobación de una norma sustantiva como era la directiva de lucha contra el terrorismo normalmente la comisión europea hace esto para que no se les recurran ante el tribunal de justicia y la unión europea sus directivas sus normas basadas en la protección de los derechos fundamentales ¿por qué? porque ya le está diciendo al juez del tribunal de justicia yo antes de aprobar la norma hice un estudio sobre la proporcionalidad de la norma y de su impacto en los derechos fundamentales así que téngalo en cuenta esa es la principal razón de la comisión europea en este caso no lo hizo y además alegó que eran razones de urgencia que el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros en Europa era tan grave que había que adoptar esta norma urgentemente y no había tiempo para hacer un estudio de impacto claro eso se puede poner un poco en duda cuando te da un plazo de transposición de dos años o sea tan urgente no sería cuando tienes dos años para transponer dicha norma y como reflexiones finales pues recogiendo un poco todo lo que se ha mencionado aquí en este seminario vemos como en la actualidad nos enfrentamos a diversas crisis que ponen en peligro la identidad europea basada en valores comunes y en derechos fundamentales quisiera citar aquí unas palabras de un juez del tribunal de operación de derechos humanos Quinto de Albuquerque en una de sus opiniones de sus votos particulares en la que establece que en una Europa caótica y ferozmente polarizada desestabilizada por la inclusión de los partidos políticos tradicionales y la aparición de nuevos movimientos populistas preocupada por un creciente enfrentamiento económico y enturbiada por las guerras en sus fronteras colocar el miedo en el corazón de la conciencia individual en una lógica primitiva de homo hominis lupus y sembrar la desconfianza entre los países con una lógica básica de regnum regnum lupus es esencial para alienar a los europeos unos de otros y habilitar y deshabilitar la cohesión del Consejo de Europa y de la Unión Europea esta misma atemorización es la que ha espoleado las purgas las listas negras las deportaciones y en algunos casos la discriminación respaldada por el Estado y los asesinatos autorizados por el Estado en el caso del derecho penal europeo vemos exactamente esta crisis vemos esta inclinación de la balanza del binomio libertad seguridad hacia este segundo elemento tanto por parte de los Estados miembros a la hora de aplicar ciertas políticas y el derecho europeo como por parte de las instituciones de las instituciones europeas a la hora de elaborar normas pero también podemos apreciar al mismo tiempo y eso ya es un poco de motivo más de esperanza la evolución y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya si vemos esta jurisprudencia no tenemos una confianza mutua que no debe confundirse con una confianza ciega la confianza mutua en derecho penal y en otros ámbitos ya no es una confianza ciega como decía al principio del Tribunal de Justicia los Estados miembros deben mostrarse merecedores de dicha confianza y cooperar en materia penal protegiendo los derechos fundamentales y vemos así un cambio de mentalidad pasamos de la efectividad del derecho penal europeo que se menciona en cada sentencia basada en los objetivos es decir en que se detenga a una persona y se entregue de forma exitosa y se está pasando por parte del Tribunal de Justicia a lo que denomino más un concepto de eficiencia del derecho penal europeo como una capacidad para lograr los objetivos pero teniendo en cuenta los medios los medios y no solo los resultados y aquí los medios que garantizan llegar con éxito a esa cooperación penal son precisamente los de la protección de los derechos fundamentales y de los valores europeos y eso es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias por tu exposición muchas gracias por el ajuste del tiempo que hoy es especialmente preocupante me quedo de entrada con esa última una frase de tus últimas palabras la diferencia entre confianza mutua y confianza ciega que claro cuando estamos en el ámbito judicial eso tiene que responder realmente a indicadores que que inspiren esa confianza mutua has hablado de la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos creo que ahí es muy importante hay una estadística en la propia web del tribunal en donde puedes apreciar cuáles son los estados digamos a través de los informes anuales y otros quinquenales o de cada 10 años etcétera cuáles son los estados que digamos están más o menos condenados hicimos un trabajo con la universidad de Valladolid comparando cinco estados europeos por ver digamos cuál era la salud frente al convenio de derechos humanos de estos cinco estados entre ellos estaba España constatamos que era de los menos condenados esto hay que ponerlo en valor siempre de cara a esa confianza mutua que no sea confianza ciega cuando decimos que aquí se respetan los derechos fundamentales no lo decimos porque sea un eslogan sino porque hay realmente pues una prueba palpable ante el máximo órgano que controla la eficacia de los derechos también en los informes del propio comité de ministros del consejo de Europa podemos encontrar indicadores válidos y luego también te sugeriría que tuvieras un poquito en cuenta el trabajo de la agencia de derechos fundamentales de la Unión Europea porque en el tema de garantías procesales ha hecho unos trabajos realmente muy importantes porque desde esa perspectiva puedes apreciar de qué manera esa armonización realmente se viene produciendo entre los estados miembros y como ello redunda en una mejor garantía de todos los derechos porque las garantías procesales sirven para proteger no sólo a la tutela judicial efectiva sino que como ésta protege todo tipo de derechos e intereses es un derecho paraguas sobre el resto con lo cual digamos creo que estás en un tema súper interesante importante y que planteas problemas que son un poco el porvenir de esta Unión Europea la Unión Europea funcionará si esa confianza mutua realmente funciona porque si no pues estaremos en un sistema en el cual la falta de confianza hará que los estados se inhiban de cooperar y por lo tanto decaería el principio básico de la cooperación penal que hoy por en día es el que nos rige al respecto muchas gracias por todo lo que has dicho entonces ahora las intervenciones del público Marcelino Oreja por favor quería felicitar Alejandro y quería pedir también que se elevara esto a través del director si a él le parece bien al ministro de asuntos exteriores porque este tema que con mucho menor conocimiento naturalmente que lo hemos estado manejando unos y otros pero yo ha sido una claridad tan enorme y una precisión tan correcta que yo creo que es conveniente que lo tengan es decir el ministro que además me consta que le interesa mucho todo lo que se refiere a estos asuntos a estos temas en general a lo que hace la Fundación Academia Europea y Unión Americana y usted pero le vendría muy bien tener este documento porque es enormemente valioso que le reitero la felicitación y elevo la posibilidad de que el director si así le parece lo traslade por favor tiene usted la palabra en la segunda fila ha levantado la mano bueno Alejandra felicitaciones presentación brillante la verdad pero como ya es el tercer día del seminario y hay confianza creo que el gran elefante que hay en esta habitación ahora mismo es Carles Puigdemont y puramente con criterios legales y jurídicos escuchando tu presentación las explicaciones que has dado brillantemente de toda la evolución que hemos tenido no soy capaz de entender cómo Puigdemont sigue en Bruselas y está entiéndeme que pues como digo la confianza de tres días es más que nada un desafío que si quieres o un guante que te echo para si quieres recoger muchas gracias de nuevo y enhorabuena Alejandra gracias por tu pregunta sabía que iba a ser alguna no sabía que iba a ser la primera pero desde luego es el elefante en la sala que se deduce de aquí pero que no he mencionado en ningún momento que conste no lo he mencionado porque como no tenía más sentencias del tribunal de justicia en la Unión Europea al respecto pues por eso no lo he querido meter en la exposición pero tiene toda la razón o sea en la casuística desde luego el caso podría ser exactamente exactamente el mismo si quieres menciono un poco lo que ocurre con el caso con el caso de Puigdemont desde el punto de vista de derecho de derecho penal europeo intentaré no meterme en términos políticos y ideológicos eso lo evitaré en lo posible pero en el caso de Bélgica bueno España retiró la euro o sea ahí ya no me meto me meto con el caso de Alemania vale que en el caso de Alemania sí que mantuvo sí que mantuvo esa euro bueno en el caso de Bélgica no sé si recordáis de las noticias que las autoridades belgas pidieron a las españolas informes sobre el estado de las prisiones a Dan Yossi vale esa es la razón por la cual se pidió de hecho informe pero volviendo volviendo al caso volviendo al caso de Alemania efectivamente tenemos esa euro orden que se aplica llega al tribunal Holstein me parece que era allí en Alemania y dice que no que no se va a entregar a esta persona claro es es un poco un poco curioso que la propia ministra de justicia alemana antes de que saliera la sentencia ya dijese que a Puigdemont no se le iba a extraditar por delito de rebelión no se le iba a aplicar la euro orden por delito de rebelión eso ya hace sonar las alertas en cuanto a la independencia judicial no estoy hablando de Polonia estoy hablando de Alemania a la que por cierto si a alguien le interesa hace poco el tribunal de justicia de la Unión Europea ha dicho que los fiscales alemanes no pueden pedir euro porque no son independientes porque dependen del ministro de justicia entonces se le han echado para atrás euro órdenes a Alemania también por eso si alguien quiere ver que a Alemania también se le rechazan euro órdenes pues se puede leer esa sentencia en el caso español lo que hizo el tribunal el tribunal el tribunal alemán pues en un principio es ajustarse a lo que viene a ser la decisión marco de extradición y brevemente la decisión marco de extradición se recoge una lista de 32 delitos con los cuales hay una cooperación prácticamente automática o sea en el momento en que encuentras uno de estos delitos que se va a aplicar la euro orden por un delito como el de terrorismo pues es una cooperación casi automática ¿qué pasa con el resto de los delitos que no están en esa lista de los 32 de oro? digamos de alguna forma pues que ahí aplicamos un principio básico de la cooperación penal que es el principio de doble incriminación ¿vale? double criminality en inglés y es que ese delito tiene que ser un delito en el estado de misión España y en el estado de ejecución que en este caso era Alemania claro si no recuerdo mal a Puigdemont se le acusaba en esa orden de detención y entrega por malversación de fondos o un delito parecido y además del delito de rebelión claro el delito de rebelión no está en la lista de 32 entonces está sujeto a ese principio de doble incriminación y el juez alemán lo que hace es comparar la situación en España los casos que se le presentan en España y si eso hubiese sido un delito en Alemania claro ¿qué pasa? que aquí el delito en Alemania era el delito de traición y en España era el delito de rebelión y todo ello por una razón muy simple porque cuando se redacta el código penal en España para el delito de rebelión se está pensando en los movimientos que teníamos en aquel momento en concreto en el caso del 23F estamos hablando de un movimiento interno de rebelión en el caso de Alemania el delito de traición estaba pensado para aquellos ciudadanos de la Europa de Alemania occidental que podrían colaborar con los enemigos de la Alemania oriental espías etcétera entonces claro son dos conceptos muy distintos aunque traición y rebelión en un principio el juez alemán considera que son asimilables en realidad los hechos y el contexto en el que se aprobaron esas normas son muy distintos entonces y aquí entro con el reconocimiento mutuo y la confianza entre los Estados miembros el juez alemán pues podría haber hecho una cosa es decir simplemente vale delito de rebelión en España delito de traición en Alemania existen más o menos los hechos cuadran entonces no voy a ir más allá simplemente reconozco que se cumple el principio de la doble criminalidad y el problema de Alemania aquí en este caso del juez alemán fue que hizo un análisis completamente sustantivo de esa o sea examinó todas las pruebas que se le proporcionaban por las autoridades españolas los vídeos el nivel de violencia decía que el nivel de violencia que se había visto en España no era el nivel que en Alemania se exigía para el delito de traición y entonces hizo un análisis muy a fondo muy a fondo completamente del caso español claro si haces un análisis muy a fondo digamos muy exhaustivo de la situación española quiero dar la impresión de que hay confianza por parte del juez alemán con España o no evidentemente no o sea el principio de reconocimiento mutuo cuando no está en la lista de 32 delitos también puede graduarse el juez el juez europeo puede decir bueno pues voy a controlar que hay indicios de delito que más o menos hay delitos similares tanto en España como en Alemania y que por tanto lo cumplan aquí no aquí fue casi como si el juez alemán hubiese dictado una sentencia como si los casos hubiesen sucedido en Alemania y se hubiese acusado de rebelión entonces no confía absolutamente nada en el ordenamiento jurídico jurídico penal jurídico penal español y es una situación un poco absurda porque no puedes aplicar lo mismo a hechos distintos en este caso o sea por ejemplo tenemos el delito de inmigración legal en España que te dice que el que ayude a entrar en territorio español ¿vale? a una persona de forma ilegal está cometiendo un delito eso está en el código penal ¿vale? lo digo porque como estamos hablando del tema de inmigraciones se incluye claro ¿qué pasa si llega una euroorden ¿vale? sobre delito de inmigración ilegal de una persona que ha entrado ilegalmente pues no sé imaginemos de Turquía en Grecia y de Grecia en Rumanía entonces viene una persona que le ha ayudado un ciudadano europeo a realizar ese recorrido y pides una euroorden para él ¿vale? por ejemplo si el juez español coge el código penal y lee y dice cometerá el delito de inmigración ilegal el que ayude a una persona a entrar ilegalmente en el territorio español esta persona no ha entrado ilegalmente en el territorio español entonces aunque exista el delito de inmigración ilegal como los hechos en España no son ilegales porque no ha entrado ilegalmente en España pues entonces ya tampoco aplico la cooperación penal entonces hay en pocas palabras el juez alemán digamos que se podría se extralimitó un poco en ese análisis podría haber respetado más el reconocimiento mutuo ¿por qué no tenemos una cuestión perjudizada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? eso por ejemplo sería también otra pregunta válida no se hizo por la autoridad española quizás se debería haber hecho por la autoridad alemana sí de acuerdo incluso es curioso porque a las 48 horas en que se decidió aquí no presentar la cuestión perjudicial porque el Tribunal Supremo dudaba que se le reconociera legitimación activa para presentarla se produjo la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que en un caso reconoce la legitimación activa de las autoridades nacionales que han pedido la euroorden para poder presentar una cuestión perjudicial es decir aquí perdimos una oportunidad de oro como perdimos la oportunidad de oro de decirle al CNI que se esperara tres horas a detener al señor Puigdemont porque lo puede detener en el único land de Alemania que no sabe lo que son hubiera bajado un poquito más a lo mejor el resultado no hubiera sido el mismo porque el land de Slivenhuizen realizó creo que dos referéndums antes de la Segunda Guerra Mundial para decidir si eran daneses o eran alemanes con lo cual habiendo este precedente que se le vaya a detener ahí francamente pues ahí hay un problema desde el punto de vista de cooperación judicial alguien que hubiera tenido que advertir al CNI de esta situación concreta para que pues se esperase un poquito más con tres horas ya se hubiera pasado a otro lugar en donde a lo mejor el resultado hubiera sido el mismo pero a lo mejor no y luego tampoco también hemos perdido una oportunidad de oro bueno todavía estaríamos a tiempo porque no hemos transpuesto la directiva que regula los juicios en ausencia entonces en el resto de estados miembros de la Unión Europea este caso el caso del elefante que pulula por la sala podría ser juzgado mientras que en nuestro caso no porque solamente se admite para delitos muy menores las antiguas faltas claro la directiva dice qué garantías tendría que haber para juzgar este tipo de casos y no establece delitos de mayor o menor cuantía lo deja a la discrecionalidad del estado miembro pero claro es una discrecionalidad que en este caso es tan 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 estricta tenía la palabra Ruta yo sigo con el elefante porque me ha pasado un poco la pregunta David pero quería ya que la habéis explicado muy bien quería felicitarte por la ponencia me ha encantado y quería preguntar qué hubiera pasado si el auro orden no se hubiera puesto lo de la rebelión si hubiera sido solamente por malversación entraría dentro de los supuestos de respuesta rápida el tribunal alemán dijo que si fuese solo por malversación de fondos se aplicaba la euro orden entonces también ha habido un error por parte de los que formularon la euro orden si consideras que aquí en este caso la fiscalía española no debería haber metido el delito de rebelión eso yo ya no me voy a pronunciar claro vamos a ver lo que sería también extraño es que teniendo un proceso abierto por rebelión malversación y desobediencia únicamente se hubiera pedido la euro orden por uno de los delitos digamos menores claro y preciso es que en tema de cooperación penal si pedías la euro orden solo por malversación de fondos cuando llega aquí solo lo puede juzgar por malversación de fondos el principio de especialidad en derecho penal claro ¿alguna otra pregunta? sí Poli felicidades Alejandra ha sido estupendo me ha encantado la conclusión así como de cierre de todo lo que hemos vivido aquí estos tres días gracias por la referencia al Brexit si ha sido una cosa personalizada para mí sí respecto a eso te quería preguntar quizá lo has dicho pero estoy un poco distraída también con la conclusión de la sentencia de reo fue ¿cuál? en el caso de reo que digamos el de los tribunales británicos ¿no? el que me estás preguntando sí en este caso en pocas palabras lo que hizo el tribunal de justicia es que hasta que no salga Reino Unido seguimos aplicando el marco jurídico que tenemos de cooperación penal lo cual es normal hasta que no se salga al Estado miembro no vas a cortar lazos imagínate que después no se sale entonces pues tienes un montón de euroórdenes en el congelador que las deberías haber sacado antes no le sirvió el argumento del abogado no entonces pues claro ¿qué sucede? que se mantiene la cooperación penal con Reino Unido pero se introduce la coletilla de que si se considera que en un futuro Reino Unido no va a respetar los derechos fundamentales tal y como se reconocen en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea entonces a día de hoy podrían denegarse las órdenes europeas de detención dictadas por Reino Unido claro ¿cuáles son las señales para ver si en el futuro Reino Unido va a cumplirlo? según el Tribunal de Justicia primero la normativa británica que hay movimientos para reformarla a la baja y en segundo lugar la pertenencia o no de ese Estado en este caso Reino Unido al Convenio Europeo de Derechos Humanos como también hay amenazas de salirse pues otro elemento a tener en cuenta claro ahí es donde quería llegar que simplemente declaraciones políticas no creo que fuese suficiente tendrían que hacer una dijo Teresa que no había artículo de retirada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos pero tendrían que a través del Convenio de Viena hacer alguna notificación de intenciones retiradas antes que simplemente lo que dicen los políticos en Inglaterra lo digo como pista todavía no por eso decía que todavía no es suficientemente serio como para tenerlo en cuenta vale gracias ¿alguna pregunta más? bien si no como vamos ya a clausurar esta esta sesión no me queda más que agradecer nuevamente todas las aportaciones y volver a reiterar el honor que para mí ha sido estar aquí en este seminario con los colegas los amigos Marcelino Oreja señor Basols con todos los demás que desde hace tiempo ya vamos siguiendo todo este proceso de integración europea con tanta pasión muchísimas gracias gracias